Hoy vamos a crear una orden de trabajo con una montura gratis Entonces, tenemos que tener en cuenta de que por compra de un lente de 150 mil pesos a 499 mil pesos Podremos adquirir una montura de 130 mil pesos gratis En este caso, haremos esa promoción Entonces, ingresamos en donde dice órdenes de trabajo Y vamos a crear una nueva orden de trabajo Entonces acá, creamos la nueva orden Bajamos y seleccionamos la óptica en la cual se realizó el examen Colocamos el código del lente En este caso, él va a llevar un lente fotocromático El lente tiene un costo de 450 mil pesos Por ser un lente de 450, puede adquirir la montura de 130 gratis Entonces, ¿el lente tiene antirreflejo? Sí Acá seleccionamos qué color de antirreflejo Y le damos agregar Debemos agregar el lente sin ningún tipo de descuento Agregamos el lente Y después vamos a agregar el código de barras de la montura Agregamos el código de barras Como ven, es una montura de 130 Al agregar, automáticamente nos arroja que esta montura tiene un descuento del 100% Por compra del lente Aplicamos la oferta Y automáticamente nos daremos cuenta que solo estaría cobrando lo que es el lente Este es el debido paso que se debe realizar Para poder realizar el 100% de descuento Siempre primero se agrega el lente Y luego se agrega la montura Ya después de que hacemos eso Seguimos con el debido proceso de agregar las medidas Acá colocamos las observaciones y colocamos el medio de pago por el cual nos cancelan Y guardamos la orden Y automáticamente ya queda ajustada Ahora, ahí está normal